Bueno vecino, yo te voy a decir vecino, porque somos cerca, somos vecino, contame un poquito de dónde sos y quién es Jorge Mejí. Bueno, Jorge Mejí es un tipo como vos, sencillo, vivo acá en Cañuelas, todo el mundo me conoce realmente porque decís de la bicicleta y ya vienen acá, a veces recibo tanta gente, tantos turistas que vienen y bueno, que quieren un lugarcito para quedarse y bueno, como digo todos, yo sé lo que es andar a última hora buscando un lugar para quedarse y acá en Cañuelas no hay nada y bueno, y siempre la mayoría van a los bomberos, donde es un lugar más o menos seguro y bueno, y de los bomberos me lo mandan acá. Tengo muchos amigos bomberos por suerte y bueno, y acá yo les recibo todo perfecto más. Siempre mayormente disfrutamos de un asado, charlamos, de lo nuestro siempre, ¿no? De lo nuestro y como lo hiciste vos. Y como lo estás haciendo vos, realmente que recibiste a Dina. Bueno, eso es una partecita de Jorge, ¿no? De Jorge. Tu partecita, pero ¿cuál es tu vínculo? Porque acá es lo que queremos conocer, ¿cuál es tu vínculo con la aventura, con el viaje? Bueno, mi vínculo toda la vida, una vida deportiva mateo. He practicado fútbol, he practicado padre, he practicado tenis, como le digo a todo dormido, a todo el mundo, siempre fui malo para todo, ¿viste? Y toda esa vida deportiva te va llevando a hacer lo que hice yo, ¿no? A agarrar la bicicleta, bueno, fueron los primeros pasos de una locura que nos mandaron con un amigo de subir a la Concagua, sin experiencia alguna, que nos fue bastante bien, por supuesto. Después me fui quedando solo por, no por disquepancia con ninguno, sino porque, bueno, muchos de los muchachos, por su trabajo, por su propia vida, no podían hacerlo mal, bueno, y me fui quedando solo, gracias a Dios. Yo tenía un trabajo estable, donde pude, como te decía, pude arreglar con mi empresa, ¿viste? Y bueno, me retiré de la empresa y, bueno, tenía todo el tiempo del mundo para seguir disfrutando de nuestra Argentina, que es hermosa, realmente. Así que, bueno, esta es mi vida y me conoce todo el mundo por Pocho, como me dicen ahí. Pocho. Y has estado viajando de...? Y, por suerte, bueno, tengo el orgullo de decir que he estado con mi bicicleta en las 23 provincias argentinas. Siempre, todo el mundo me dice, uh, te faltan las Islas Malvinas. Bueno, ya sería algo casi imposible. Sí, sí. Te amo parte. Siempre miraba en el mapa esa ruta que nacía allá en la Quiaca y terminaba en Ushuaia. Digo, uh, qué lindo sería para hacerla. Bueno, hasta que nació esa idea, bueno, arranqué solo y mi idea era hacerla completa. Salir en 35, 40 días, pero no. No. La mística ruta 40, estamos hablando, ¿no? La mística ruta 40. Así que me fui a, tomé un micro, me fui a Ushuaia, a la Quiaca, y de ahí empecé. Bueno, en el mapa no hay altura, no hay nada, pero cuando estás allá, bueno, todo se complica. Se complica, pero, bueno, no es lo mismo. Hay altura, te falta el aire, hay calor. Bueno, en el norte es uno de los lugares más lindos que he conocido, que me encanta. Porque mucha gente me dice, uh, ¿cuál es la parte más linda de Argentina? ¿Cuál es lo que más te gustó? Y es tan distinto. La parte norte es una cosa, la parte centro es otra, y la parte sur es otra cosa. Pero en conjunto tenemos un país maravilloso, maravilloso, y para conocerlo así en bicicleta, mucho mejor. Mucho mejor porque a veces la pasas bien, a veces la pasas, no digo mal, pero son cosas que te van a suceder siempre. Como te decía Dina recién, viste, ahí llegás y no sabés dónde, dónde, cómo va a pasar tu día, cómo va a terminar tu día. Que por suerte siempre termina bien, viste, y dónde no, bueno, ya sabés que nosotros andamos con carpa, armamos la carpa a un costado del camino, podemos comer un poco menos de lo normal, no tan bien, pero al otro día seguimos. Hasta encontrar un puero, reabastecernos y bueno, y seguir nuestro camino. Y así es nuestra vida. Y vos lo sabés muy bien. Jorge, vecino, ¿cómo surgió la idea de querer viajar en bicicleta? No sé, ¿habías observado a alguien? ¿Tenías conocimiento de que se podía viajar en bici? ¿O cómo fue lo que realmente te empujó a querer salir en bicicleta? Y vos sabés que la bicicleta cero, cero. Cuando nosotros hicimos el primer, que lo hicimos en grupo, el primer viaje que hicimos, porque éramos corredores, corredores a pie. Corredores a maratones, 21 kilómetros, 10 kilómetros, carreras de calle, y físicamente estamos muy bien. Y llegan los fines de año, y bueno, donde ya no hay más carreras por el tema de temperatura, de estación del año, no hay más carreras hasta, ponganme, febrero, marzo, recién empiezan de vuelta. Y con los muchachos que andábamos, siempre digo, ¿qué hacemos? ¿Podemos hacer algo? ¿Qué podemos hacer? Che, si hay un tal camión, el tren de las nubes, si vamos allá, dice... Hicimos esa primera aventura caminando por las vías del tren de las nubes de Campo Quijano hasta San Antonio de los Pobres. Que fue una experiencia maravillosa, realmente. Y después surgió lo de la bicicleta, que también con este mismo grupo, que les contaba, hicimos desde Mendoza a Viña del Mar, cruzando... Que uno dice, bueno, es todo ruta, bueno, pero la parte argentina es, no es tan, es más suave, pero siempre en su vida, siempre en su vida. Bueno, por suerte, pudimos llegar, cruzar el túnel Cristo Redentor. Bueno, de ahí en adelante, la parte de Chile, esa que es corta, es como que te vas sin pedalear hasta el Pacífico. Y ahí nació, cuando estábamos en Puente del Inca, mirar esa gente que bajaba con mochila, con bastón... ¿Y de dónde viene? Empezamos a preguntar, porque nosotros habíamos parado justo en el Parque Nacional de la Concagua. ¡Ni idea! Y qué lindo, dice, el año que viene, ni idea nosotros lo que éramos. Y así, el año que viene, estuvimos ahí, alquilamos un equipo, bueno, en una época que se podía realmente. Y encaramos en la Concagua, sin tener conocimiento alguno de nada. Hicimos más o menos preguntando, así, bueno, la gente... Cuando alquilamos el equipo, nos hicimos ya un gran amigo que tengo en Mendoza, que nos alquiló todo el equipamiento. Y nos decía, que bueno, él mismo habló a la base, que nosotros íbamos solos. Que sin experiencia alguna, que tuviéramos cuidado, porque... A Concagua, así como debe ser una montaña, pero es muy peligroso. No te vayas a... yo te voy a contar después cuando fui solo, realmente. Y así, todo y bueno, hicimos, fuimos caminando, llegamos a Plaza de Mula, donde está el primer... El primer campamento para aclimatarse a los 4200 metros. Re bien, la gente nos miraba y decían, ustedes estaban re bien. Nosotros jugando a la Pallana dentro de la carpa, a los gritos ahí. Ustedes estaban ahí algunos que estaban que no daban más. Ya cuando sentís tos, viste, que está uno tosiendo, es porque mayormente tiene el mal de montaña o hay que bajarse. Son las 3M, las 3B, bajar o bajar o bajar, no te queda otra. Y a medida que vas bajando vas mejorando. Y así todo, estuvimos 200 metros de la cumbre. Increíble. Que bueno, ya uno de los muchachos ya le salía sangre a la nariz. Bueno, ya era complicado el tema de la altura. Decidimos bajarnos y bueno, estamos a 200 metros de la cumbre. Sí, cuando nosotros volvimos a devolver el equipo a este muchacho que nos había alquilado. Y yo dije, ¿hasta dónde llegaron? Hasta cierta parte, pero más allá. No, estaba Pedro Sconway, no más allá. ¿Hasta dónde llegaron ustedes? El tipo nos miraba y decía, héroes, héroes nos decía. Siempre recuerdo eso. Y bueno, decidimos bajar porque esa fue nuestra cumbre. Nos faltó muy poco y bueno. Llegó el próximo año y bueno, yo me había quedado con sangre en el loco, como vulgarmente se dice. Y bueno, ninguno de los muchachos pudo. Uno no se animaba directamente. Otro por razones de trabajo y razones de costo, porque había que ir al equipo. No, no pudieron. Bueno, a mí me fui solo. Digo, yo lo hago, lo hago, lo hago. Y es como decir, viste, que iba a ser más fácil, pero no. Lamentablemente, bueno, fui, volví a alquilar equipo y me fue mal. Realmente me fue mal porque me dijeron, tengan cuidado, tener cuidado que va a haber un... ¿Cómo es que le dicen? Bueno, no. Bueno, que venía mal tiempo realmente. Había una ventana muy chiquita, pero había muy poco margen. Bueno, empecé a subir, a subir y bueno. No. Cuando miro para abajo, venían las nubes. Digo yo, bueno, más frío va a ser todavía. No, no. En cuestión de minutos, te puedo decir. No se veía nada, el temporal, el viento, nieve. No sabía dónde estaba. Si seguir. Digo, que iba a seguir, una locura seguir. ¿Cómo es que le dicen? Garrotillo le dicen a ellos, que es una especie de nieve finita, pero dura, viste. Más dura que te castigaba. Y me quedé ahí, atrás del reparo de una piedra sin saber qué hacer. Yo le digo, acá estoy frito, viste. Por suerte, siempre lo cuento en mi libro, que venía un polaco, bajando allá. Decía que no, no, que había que subir. Y bueno, casi me le subo arriba, babucha de él. Realmente, bueno, me guió hasta abajo y pude zafar. Porque si no, no estaríamos haciendo este reportaje. Sería otra la historia, entonces. Sería otra la historia. Sí, sí. Y después de ahí, sí, nació, viste, también el tema de la bicicleta. Bueno, bueno, pero nadie podía. Y bueno, digo, me largo solo. Y bueno, y ahí fue, que fue, vi la ruta 40. Bueno, que te digo, pensaba hacerla completa. completa, siempre de un solo saque, pero nada. Así que hice de la Quiaca, Mendoza. Siempre recuerdo, y también lo vuelvo a recalcar, también en mi libro. Fui a una salita, porque era como que ya no tenía fuerza en las piernas. Y digo, qué tengo, digo, no tengo ningún desgano. Y el médico me dice, mira, dice, para acá, o te vas a quedar muerto en el camino. Y digo, bueno, así que armé todo, me volví de ahí. Digo, el año que viene hago de Mendoza a Bariloche. Y después, el otro año, hice de Bariloche a Ushuaia. Así que, así fue esa historia de la ruta 40, que bueno, maravillosa. Realmente, es hermosa. Y vos lo sabés, te lo vuelvo a repetir. Y vos lo sabés. Jorge, recién afuera de cámara, vos me decías que no se podía hablar de edad, ¿no? Pero te lo voy a preguntar. Después de cualquier cosa, te edita eso. ¿A qué edad agarraste la bicicleta para empezar a viajar? Después de los 50 años. Por eso Dina se asusta y dice, no, tenés tiempo, Dina, tenés tiempo. Hablo de Dina, perdón, es una cicatruita que tenemos acá. ¿Vos sabés que respecto a la edad hay mucha gente que piensa que es un impedimento? Y bueno, qué mejor ejemplo que el tuyo, ¿no? ¿Qué le dirías en ese caso? Por favor, y más de lo digo a ella, ¿no? No, no, no. Si yo después de los 50 me sentía re bien, ni un problema. El problema es cuando dejas la bicicleta, ¿viste? Cuando dejas de andar, ¿viste? Ahí está el problema. Pero mientras puedas, disfrutalo, disfrutalo, que nunca te vas a arrepentir. Porque es como decirle a él, ¿viste? Las cosas que tengo yo en la cabeza, no te las puedo mostrar. Por más fotos que te muestre lo que tengo yo en la cabeza, no te lo vas a olvidar nunca. Recorriste las 23 provincias, las 23 provincias del país. ¿Se fue dando de a poco o siempre fue un sueño tuyo en que fuera así de recorrer todo el país? No, realmente se fue dando de a poco, realmente, porque, viste, ¡pum! Te pones a mirar el mapa, bueno, el mapa es mirar una cosa y hacer la otra, ¿no? Pero, uh, mirá, hice este, esta, todas las provincias. Uh, me falta, me faltaría Córdoba, me faltaría Santa Fe. Uh, qué bueno sería hacerlo, ¿viste? Y ahí es donde nace todo, ¿viste? Y ahí ya estás embarcado en otra cosa, ¿viste? Bueno, me faltaba, en ese tiempo, recuerdo en ese tiempo, me faltaba Córdoba, Santa Fe, Formosa y Misiones. Y bueno, y salí de acá de Cañuelas. Pisé la provincia de Córdoba, después agarré la Santa Fe y la bota, realmente la forma de bota que tiene en la provincia. Seguí hasta Formosa y de Formosa llegué hasta Misiones. Y bueno, ahí ya quedé satisfecho de todas las locuras, porque siempre recuerdo que en un periódico de local, las locuras de México, me decían, me ponían títulos, ¿eh? Que era como que estaba loco, ¿viste? Pero, no, no estás loco, no, no. Y entre tantas locuras y desafíos, ¿no?, que has enfrentado, como el que has contado, el de la Concagua, el que caminaron hasta San Antonio y los Cobres por las vías, ¿tenés alguna otra historia para recordar? Así, siendo que lo has tomado como un gran desafío. Sí, el último gran desafío fue hacerme la locura de venirme de Ushuaia a Cañuelas. Porque siempre yo decía, ¡uh, qué lindo sería llegar a tu casa y el otro día no pedalear más! Porque siempre ibas de un lugar a otro, llegabas de un lugar a otro y nunca estabas. Pero, ¡qué lindo sería llegar a tu casa, a tu pueblo, a tu ciudad! Y ahí el otro día, así, bueno, no puedo ir más, voy a mi cama calentito y ya estoy acá. Y esa locura sí, la sufrí un poquito, ¿eh? Realmente porque, bueno, vos sabés cómo es el tema de la provincia de Santa Cruz, no hay nada, viste, la ruta 3, todo por ruta 3. El viento patagónico. El viento patagónico, que siento que lo iba a tener a favor, pero no, siempre lo tenés de costado, de atrás, un poquito y... Bueno, una sola vez lo tuve viniendo de ahí, a favor, que pude totalizar, no sé si 240 y pico kilómetros en un día. ¡Wow! Pero se tiene que dar toda la circunstancia, ¿eh? Agarré viento en una parte, en otra parte de La Pampa, creo que... Y crucé tres provincias en un día, increíble, increíble. Y bueno, agarré viento a favor, viste, yo recuerdo que siempre me levantaba de la bicicleta para que mi cuerpo sea como una vela, viste, pero venía sin pedalear, prácticamente 27, 28, 20... Vos sabés que a esa velocidad hay que estar cargado, es imposible, nada de eso, 27, 28. Y así venía, bueno, y llegué... En el libro mío, tengo que mirarlo en el libro, viste, cuánto era. Pero son 242 kilómetros que había hecho. Hay un antes y un después en el Jorge Mejí que... Después de que empezó a viajar, ¿el viaje te hizo cambiar algo? Sí, sí que me hizo cambiar algo. Antes era otra cosa, viste. Si yo te digo dónde salió la idea, no lo sé, viste, pero... Yo te diría que era más monótono lo mío, viste. Y una vez que empecé a conocer pueblos, ciudades, gente, gente y gente buena, es como que todo cambió, es todo, es... No sé cómo explicarlo, pero... Te acostumbras a esa vida y es hermoso, realmente es hermoso, viste. Así como te lo vuelvo a repetir, que ha venido tanta gente linda acá. Y ustedes, por ejemplo, que han venido a visitarme, a veces... No me quiero emocionar porque, viste... Somos de la vida más fácil, viste. A esta altura el partido, viste. Y bueno, es todo, viste. ¿Viste que te dije? Es que... Gracias por haberme venido. Te desborda la felicidad que sentí. Sí, porque, viste, me hacen recordar, viste. El lugar es hermoso que he recorrido, viste. Gente hermosa que he recorrido. Que he estado con ellos y que los sigo teniendo de amigos. Y que siguen viniendo, que siguen viniendo. Y a veces, bueno, me da, qué sé yo... Pena, no sé, de no poder hacer más, viste, lo que quería hacer antes. Pero bueno, la vida es así. Y bueno, lo mío está hecho. Le queda a ustedes. No, es que todavía tenés un montón de cosas para ofrecer. Esta energía que vos estás pasando y transmitiendo, es lo que tenés para dar todavía. No es que se terminó. Porque a mí me llena de ganas y así como a mí un montón de personas, entonces lo tuyo no se terminó ahí. Ahí. Quizás dejaste de pedalear, te quedás con todos esos recuerdos y las personas que vas a seguir conociendo todavía... Ya, sí. Tenés para dar tanto todavía. Es grandioso, ¿no? Es grandioso. ¿Qué le podrías decir desde tu punto de vista a esa persona que quizás quiere salir a cumplir un sueño que por ahí estaba un poco estancado? ¿Qué le dirías vos después de todo lo que has realizado? Eh, mirá. Y a varios le he dado un empujoncito porque no querés creer, ¿eh? Inclusive vos, ¿eh? Que se me había quedado allá en el sur, pero ahí, que no sabía que estaba ahí. Bueno, que siempre recuerdo que fui hasta la acera, realmente, donde viví vos a llevarle un libro de tu hermana que sabía que iba a ir a visitarte. Así es. Y, bueno, le digo, le vamos a dar un empujoncito. Y así fue. Y no paró más. Y no paró más. Yo quería que cuando venías de vuelta, bueno, acá te envió en la acera. Sí. No, pasó de largo. Bueno. No, y... No, no. Realmente, el que tiene oportunidad, que lo haga. Que lo haga porque es realmente así. Los años pasan muy rápido. Y me pasó a mí. Me está pasando a mí. Que a veces quiero, bueno... Uy, qué lindo sería. Y bueno, pero yo ya dije que me retiraba porque, bueno... Los músculos no son ya a esta altura del partido. Yo estoy cerca de cumplir los 75. Los músculos no son los mismos. Los buenos son los mismos. No es lo mismo que antes. Así que, si tenés oportunidad, hacelo. Hacelo que tenemos un país maravilloso. Y vos lo sabés, te vuelvo a repetir. Como para andar. No le tengan miedo a la inseguridad. Porque a veces mirar mucha televisión acá. Se creen que... Uy, no. A mí jamás me pasó nada. Jamás. Es más. Tengo amigos que han venido a mi casa. Que he ido a la casa de ellos que me han dado hospedaje y han venido acá. Bueno, yo les digo no. No se queden. Porque la vida es muy corta. Demasiado corta. Y mientras tenga oportunidad, disfrutalo. Porque se disfruta realmente. Realmente se disfruta. Se disfruta lo que te gusta hacer. Hacelo. Hacelo porque... No es como yo ahora, que yo soy muy limitado. ¿Viste? Ahora ya... Algún viajecito chiquito me he hecho. ¿Viste? Pero ahora era mucho más tranquilo. ¿Viste? La última hice algo distinto. Nunca lo había hecho. Mandé la bicicleta por vía a cargo y bueno. Me fui yo a otros para pedalear allá en Esquel. Que también es lindo. Me encontró con una gran amiga allá también. Que me había invitado. Y bueno, pero... Pero lo lindo es salir, 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 salir. Es hermoso realmente. Y si vas con cargo, vas mucho mejor, lógico. Sí, sí. El aire que te pega en la cara. Sentir lo... El sonido, el canto de los pájaros. Que nunca escuchaste alguno tampoco. Algún sonido que nunca lo escuchaste. Digo, ¿qué será eso? A la noche. Y realmente no hay... Olores. 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 Sí, sí, sí. Que quizás... Siempre recalco que quizás viajando en otro vehículo... No lo vas a hacer. No lo percibiste. No lo vas a percibir. Realmente es así. Y bueno, y si tenés la oportunidad de escalar alguna montaña. Por eso Dina va a ser a Concagua. Eh... También que lo haga. Que lo haga. Que es lindo. Y capaz que tenés suerte y también podés hacer cumbre. Al menos intentarlo. Intentarlo. O sea, también. Se dice intentar, bien. Intentar es querer. Se dice intentar. No, lo voy a hacer. Intentarlo. Vos dijiste hoy, hicimos nuestra cumbre. Más allá de estar a 200 metros de la cumbre... Esa fue nuestra cumbre. Ustedes hicieron su cumbre. Exactamente. Que cada uno tenga su cumbre y llegue a esa. Después, bueno. Como yo le decía, hay montañas mucho más. Es muy linda. Por ejemplo, Lanín. El Tugle. Son montañas muy hermosas. Pero siempre con respeto a la montaña. Por más bajita que sea, tenerle respeto a la montaña. Y bueno. Es así vecino. Mi querido vecino de la acera. Porque realmente es así. Estamos cerquitos. Bueno vecino. Muchas gracias por abrirnos la puerta a tu casa. Compartir. Y la verdad que es un placer haber escuchado tu historia. No. Gracias a ustedes por venir. Y bueno. Y la próxima. Espero no sea la última. Cuando ella vuelva. Bueno. Lo vamos a esperar con un asadito acá. Grande. No. 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 No.